Hola a todos, soy Bao de Rita Machinery. Hoy quiero presentar nuestra máquina de tapa final de tubería de calefacción. La máquina procesa principalmente tubos de acero o tubos de acero inoxidable. La máquina calentará primero el extremo del tubo y luego realizará el proceso de cierre del extremo. Este es el resultado del cierre final. La longitud máxima del tubo procesable es de 5 metros y el diámetro exterior máximo del tubo cerrado final es de 150 milímetros. A continuación, veamos cómo funciona la máquina. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.